El Corredor Gastronómico y Cultural de Paseo Alcalde te invita a las calaveritas de Fray Alcalde en su Festival del Día de Muertos. Ahí tendremos 1 de noviembre de 2023, las 9, instalación de altares de cada proyecto, así como el altar comunitario, el yende cultural, las 16, inicio de talleres de niños, las 17, inauguración del altar comunitario más grande de Guadalajara, ofrenda a Fray Antonio Alcalde, las 17 y 15, charla el Fray de la Calavera, las 18, charla cuando despides a tu mascota por parte de servicios funerarios para mascotas Biopet, lectura de poesía, las 19, concurso de disfraces mascotas, las 20, concurso de catrinas para niñas y niños, las 21, danzón por parte del colectivo libre, las 22, performance folclórico, las 22, performance folclórico, las 23, fin del evento 2 de noviembre de 2023, las 16, talleres para niños, las 17, música tradicional mexicana, las 18, cantautor común denominador con su música medicina, las 19, concurso de disfraces de mascotas, la gromería estética para Mascota S, las 20, concurso de catrinas categoría adultos, las 21, boleros mexicano, las 22, rock norteño, las 24, fin del evento, te esperamos.